¿Qué está haciendo? No se asuste, güeyito. ¿Todo está bien? A ver. ¿Lista? Apague la luz y vámonos. Después lo voy a dar hasta la interna para que se la lleve. Vámonos. ¡Shh! ¿Estás segura que el caballo sí es tranquilo? Sí, es una llueva muy mansa. No tiene dudas, ¿verdad? Entendió bien todo. Sí. Pero antes me gustaría saber por qué se casó con Alejandro. No lo quiere. Eso es algo que a ti no te importa. De cualquier manera, gracias por ayudarme. Con todo y que sé que no lo haces por mí, sino porque a ti te conviene. Desde el principio me di cuenta que tú sientes algo por Alejandro. Yo sí lo quiero. Lo quiero con todo mi corazón. Siempre lo he querido. Ven, pues ahora tienes el camino libre. Ojalá y Alejandro sí te haga caso. Porque ustedes sí están hechos y uno para el otro. Vamos, ya. Vamos. Montserrat, ya sé que es muy tarde, pero necesito hablar contigo. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Lo mejor va a ser que nos separemos. Sí, tienes razón. Tú vete por el camino de los trigales. Yo me voy por el camino del pueblo y ustedes a la hacienda de la soledad. ¡Vámonos! ¡Vuígale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Quiero verte. Usted. ¡Shh! ¡Qué hace! ¿Qué está haciendo? ¡No se asuste, güey! ¿Todo está bien? A ver. Que no se atreva. No se atreva. No se atreva. Se lo suplico, por favor. No me vayas. ¡No, no, no! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡No se atreva! ¡Suélteme! ¡No! ¡No, no, no! ¡Por favor, por favor! ¡Suéltame! ¡No! ¡Suéltame, esposa! ¿Qué te pasa, imbécil? ¿Qué te pasa? No, no, no. No pienses mal, por favor. Mira, es que yo vi la lleva allá afuera. Entonces yo dije, aquí debe estar la señora. Me metí y la vi. Estaba ahí escondida. Entonces le dije, señora, tenemos que irnos a la hacienda. Entonces no quiso y yo por eso me acerqué. La tomé para llevármela y eso fue lo que pasó. ¡Llárgate! ¡Llárgate! Señora, perdóname si la asusté. Permiso. Vámonos para la casa. No. No, vamos para la casa. ¡No! ¡No! ¡Suéltame! Me prometiste que Alejandro no la iba a encontrar. Es mejor que te vayas preparando, sobrina. Porque ahorita que la patrona hable con él, jura lo que va a decir que fuiste tú la que la ayudó. Con esto te querías escapar. Son mías, ¿no? ¿Qué estabas haciendo en esa choza? ¿A quién estabas esperando? ¿No es obvio? Estaba esperando a José Luis. No, no, no es cierto. ¡Claro que sí! Él me pidió que lo esperara en esa choza, pero para mi mala suerte llegó ese tipo antes. ¡Estás mintiendo! ¿Y sabes por qué lo sé? ¿Por qué ese hombre murió? ¡José Luis Álvarez está muerto! No quería decírtelo para no lastimarte más. Pero fue un error haberme callado. Es mejor que lo sepas. A ver si dejas de tratar de escaparte de aquí para ir a buscarlo. Ahora dime a quién estabas esperando en esa choza. A nadie. A la persona que te iba a ayudar a escapar, ¿no? ¿Quién es? ¡Contesta! ¡Déjame sola! ¡Vete! ¡Suéltame! ¡Me lastimas! ¿Quién te ayudó a sacar el caballo del estalo? ¿Quién lo hició? ¡Yo lo hice! ¡No, no, no! ¡No es cierto! ¿Por qué fuiste esa choza? ¿Cómo sabías que existía? ¿Qué le iba a ir a buscarte? ¡Por favor, contéstame, Montserrat! ¡Téstame! ¿Y si no lo hago, qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me vas a pegar? ¡Hazlo! ¡Pégame! ¡Mátame! ¡Mátame de una maldita vez! ¡Para que se acabe esta estúpida realidad! ¡Mátame para que pueda estar con José Luis! ¡Mátame de una vez! ¿Y tú sabes que no puedes irte con él y que tampoco va a venir por ti? Acostúmbrate, porque esta es tu vida ahora. Y mejor acéptalo de una vez, porque nunca vas a irte de mi lado. ¿No te das cuenta de que no te soporto? ¡Odio vivir contigo! ¡Todo lo tuyo me da asco! ¡Tu casa! ¡Tu gente! ¡Tú, sobre todo tú! ¡Me das tanto asco! ¡Tanto asco! ¡No es cierto! ¡No, no es cierto! ¡No, no puede ser! ¡No! ¡No! ¡Dios mío, por favor! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Es mi culpa! ¡Es mi culpa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, José Luis, perdóname! ¡Perdóname, mi vida! ¡Perdóname! ¡Ah! El tipo se llama Antonio Olivares. Y no tarda en pasar por aquí. Lo quiero bien muerto. ¿Entendieron? Sí, señor. Sí, señor. Y así con la carota destapada, ¿no? No, no, no. ¡Vámonos! Quincón, si a estos idiotas se les escapa, nosotros los vamos a esperar allá más adelante. Muy bien, señor. ¿Quién será el pobre? Pues no sé. Pero ya no podemos hacer nada por él. Vámonos. Compa. ¿Ah? Aquí hay un mapa que nos lleva a la hacienda del monte. Mira. Mira. Aquí hay unos documentos que hablan del tipo S. Antonio Olivares. Mira. Aquí hay una carta dirigida a Alejandro Almonte. Están hablando del muertito. Tenemos que buscar un lugar donde enterarlo para que nunca lo encuentren. ¿Por qué? Porque me voy a hacer pasar por Antonio Olivares. Gracias. Gracias. Gracias.